La pelota está en el fondo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de YouTube La Pelota Está en el Fondo. Bien, vamos a recordar lo que sucedió hace 12 años en Maracaná, cuando el América logró imponerse por 3 goles a 0 al Flamengo que acababa de ser campeón en Brasil. Fue una fecha histórica para las Águilas sin lugar a dudas, un momento muy grato, pero que venía de un momento muy malo, porque había tenido en el América un muy mal torneo. Y bueno, en este partido de cuartos de final, pues contra el Flamengo las cosas no empezaron bien. Y por eso retomamos desde ahí la historia. Y va a ser Germán Villa quien nos recuerde cómo fue aquel primer partido en la cancha del Estadio Azteca, donde se pierde y donde se tiene que formar la misión imposible. Creo que en casa fuimos demasiado frágiles, la defensa creo que no estuvo en su mejor día. Bueno, en general creo que todos, no solo la defensa, pero hubieron errores muy puntuales, ¿no? El primer gol, una pelota de lo que recuerdo mal fildeada por Ismael Rodríguez, en donde me parece que se estaba achicando un poco la cancha, un despeje y los volaron un poco, la fildearon mal. Y después un mano a mano con Sebastián Domínguez, que me parece que recuerdo que lo enfrentó muy mal, perfilándolo a este chico Marcinho, que bueno, gran jugador. Pero es lo primero que recuerdo de ese gol. Después otro gol de pared, que no seguimos la pared, no cortamos la pared. Nos ganaron la espalda en otro gol. Y bueno, así fue el cuento. Se fueron con la victoria, me parece que 4-2. Dejemos que sea Juan Antonio Luna quien nos recuerde este momento. Quien nos recuerde, él era el director técnico. Y pues, ¿cómo iba el equipo para aquello? Para esa misión imposible que él mismo señaló que eso era. Una misión imposible que se terminó logrando. Me invade un recuerdo que tuve hace 12 años. Se llamó el maracanazo. Fue un evento que conseguimos toda la institución de la América. Cuerpo técnico, privadores, directiva, trabajadores de la empresa. Y fue algo significativo. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo en muy poco tiempo. La verdad, ahorita se me enchina el cuero de recordar esos instantes. Recuerdo que íbamos perdiendo con una diferencia de dos goles. Y teníamos que ir al maracaná a jugar contra el Flamengo. Que todavía no se quitaba su corona de campeón que había obtenido 8 días antes. Y nosotros ya lo estábamos dejando fuera de los cuartos de final de la Libertadores. ¿Quiénes jugaron ese día? Una alineación que quizás no es de las históricas del equipo. Una alineación especial de aquel grupo que hizo la hombrada. El propio técnico la recuerda. Fue Memo Ochoa, el gringo Castro, Carlos Sánchez, Sebastián Dominguez, Ismael Rodríguez, Oscar Rojas, Germán Villa, Alejandro Arguello, el Torito Silva, Enrique Esqueda y el gran Salvador Cabañas. Si hay algo que nombrar, sobresaltar, es que eran 8 jugadores mexicanos surgidos de la cantera. Tres grandes jugadores de afuera como Sebastián Dominguez, Salvador Cabañas y de Monterrey ya había llegado Ismael. Y yo creo que ese fue un trabajo realizado por el corazón y la mística que se les da a toda la gente que tiene sus inicios en el Club América. Es momento de recordar el partido, cómo se dio, cómo llegaron los goles. Y vamos a pedirle a Oscar, el Kevin Rojas, lateral izquierdo, producto de fuerzas básicas, que nos recuerde cómo fueron llegando los goles y cómo se fue dando este gran resultado. El día del juego salimos a la cancha con la mentalidad de luchar y tratar de sacar el resultado que necesitábamos. Y en los primeros minutos nos encontramos con un gol del Salvador Cabañas, que ese gol fue el que nos dio mucha esperanza. Y antes de que terminara el primer tiempo, llega la segunda anotación por vía de Enrique Esqueda al paleta. Y bueno, así nos fuimos al medio tiempo con la mentalidad y la motivación de que sí podíamos lograrlo. Y así salimos, salimos el segundo tiempo y al minuto 77, bien recuerdo, una falta que le cometen a Salvador Cabañas en tres puertos de cancha. Y él toma la decisión de cobrar ese tiro libre y bueno, me pega la portería, un pequeño desvío y de ahí cae la tercera anotación. Bueno, se dio el gran resultado, como lo recuerda el Kevin. Y ahora vamos al otro lateral con el gringo Castro, que nos platica sobre ese partido y la gran diferencia que tenía el América para lograr ese resultado. Pues bueno, contábamos con Cabañas. La verdad era una misión muy, muy complicada. El profe Luna, que en ese momento nuestro entrenador, nos había dado la indicación, a mí como defensa, de no atacar mucho, de primero armarnos. Y yo creo que pensando en no recibir más goles, esa es la realidad. Ir al Maracaná, pensar en una remontada era complicadísimo, era algo, a lo mejor pensado imposible. Pero bueno, contábamos con Cabañas. Sí, la verdad que Cabañas era algo totalmente diferente. Cabañas era un jugador que tenía un peso extraordinario en el plantel y una capacidad internacional reconocida por propios extraños. Por ello mismo, Sebastián Domínguez, el defensa central argentino, recordó esta fecha. Hoy él es comentarista en ESPN, allá en Argentina. Y puso en Twitter su recuerdo a 12 años. Él se quedó con la playera. Se la regaló al hermano, pero no deja de reconocer lo que fue Cabañas, como vemos en estas imágenes. Bueno, Cabañas. Salvador Cabañas. Mejor dejemos que sea Alex Domínguez, auxiliar técnico de Juan Antonio Luna en ese partido, también gente de fuerzas básicas del club, como lo era el propio Juan Antonio Luna, quien nos habla de lo que representaba y cómo era Chava Cabañas. Salvador, un extraordinario jugador, técnicamente sobresaliente, un gran rematador con una visión de campo muy buena y con un palmarés extraordinario dentro del mismo equipo. En aquella ocasión metió dos goles en el Maracaná Salvador y finalmente terminamos ganando y pasando a la siguiente ronda y eliminando al Flamengo. Fue un episodio extraordinario para el Club América y, por supuesto, para Salvador, que era técnicamente sobresaliente y un gran jugador. Por supuesto que un triunfo así tuvo anécdotas, anécdotas que quedarán ahí siempre, porque tiene que haber su momento de chispa. Y Juan Antonio Luna la recuerda una y otra, el gringo Castro. Vamos con ellos. Me acuerdo muy bien el primer gol de Cabañas, una jugada de muchos, Reñón, con este Cabañas, que lo conocíamos perfectamente, que era un hombre desequilibrante. Antes de terminar el primer tiempo, Esqueda creo que fue uno de los mejores goles que ha realizado en su vida. Y en el minuto 78, Cabañas hizo la gran hazaña en ese tiro de castigo que fue desviado y se convirtió en el tercer gol, que al final de cuentas dejó fuera al Flamengo de un certamen tan importante como en el Libertadores. Pero después de ese gol, esos 12, 13, 14 minutos que restaban de fútbol, se me hicieron como 5 o 6 años de distancia. La verdad no veía que el reloj avanzara. Yo me acuerdo que le pregunté a mi auxiliar, Alejandro Domínguez, le pregunté cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Al final del partido me comenta él, dice, oye Juan, me preguntaste mil veces en 5 minutos que cuánto faltaba. Pero yo creo que eso era parte de la adrenalina que fluía por nuestro cuerpo. Y la verdad estoy orgullosísimo de haber pertenecido en ese momento a la institución más grande de México. Y con ese resultado que tuvimos, pues creo que hicimos unos renglones en la historia del Club América. Recuerdo que entramos al vestidor y le decíamos al profe, Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué ganamos? ¿Y ahora qué? Híjole, no sé, no teníamos pensado ganar en tono de broma, obviamente. Pero sí era una misión muy, muy complicada. Ir a la Maracaná, ganar por tres goles. Pero bueno, se logró y se hizo la hazaña, una de tantas. Así se dio ese gran resultado. Un gran triunfo de las Águilas del América. Inolvidable, hace 12 años. La verdad, quedará siempre ahí guardado ese resultado tan importante. No nos podemos despedir sin escuchar algo que le quedó muy, muy adentro al Kevin Rojas. Que así termina este video. Y quiero mencionar por último que la alineación que jugó ese día, la mayoría éramos salidos de las fuerzas básicas del Club América. La pelota es en el fondo.